entonces vamos a mirar donde quedó el link de la página de Ayair Artesano entonces uno viene aquí arriba donde está el nombre del grupo lo pica se despliega esta información del grupo y acá donde dice leer más entonces ustedes pican ahí y se despliega y está aquí Ayair Artesano esta es una manera y la segunda manera es ubicar el link que nos mandó Bárbara desplegamos ese mensaje y le decimos destacar mensaje ya está destacado entonces me sale no destacar entonces sale destacar mensaje y cuando ustedes quieren buscarlo entonces ustedes vienen aquí abajo y buscan mensajes destacados lo pican y ahí les aparece el link entonces ahí quedó gracias 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 Gracias.